hola amigos bienvenidos de nuevo a este canal el día de hoy pues tengo esta pieza que es un frontliner creo que es y pues quiero hacerle algo diferente entonces vamos vamos a empezar por destaparlo que yo ya he destapado aquí listo para que no se alargue el vídeo y lo que quiero hacer es que este agujero se lo voy a tapar ha metido este escape feo se lo voy a tapar y le vamos a poner su escapito más bonito lo vamos a pintar y a ver como nos queda entonces vamos a despintarlo y ahorita volvemos ya tenemos acá lista la pieza despintada y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacerle un corte aquí le vamos a quitar toda la parte de adelante de la cabina aquí ya corte amigos ya corte la pieza ahora lo que vamos a hacer es quitarle el exceso 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 y así nos queda más o menos ahora vamos a hacerle la parte de aquí con con lámina plástica puede ser de tarjetas teléfono hasta con tazos se podría hacer también yo lo hago a veces con tazos cuando ya no tengo cuando ya no tengo tarjetas y vamos a verla con la tarjeta con el tazo vamos a hacer la pieza de adelante ya la corte ya la pegue ya solo estoy esperando los detalles para poder lijar aquí y ya le echamos también la plastilina epóxica aquí en este agujero el escape que es donde no lo necesitamos que vamos a poner los los escapes por fuera se va a ir aquí descubrimos el agujero que estaba ahí y ya la tengo casi lista ahora vamos a cortar la parte de aquí del trailer para lo que vamos a hacer que es alargarlo aquí vamos a unir esta pieza este es un palo de lado lo vamos a poner aquí y vamos a poner la otra pieza por acá y esto pues es la otra parte a ver si lo que quiero hacer es cortarle aquí y poner solo esta parte de adelante pero veremos como nos queda amigos lo que vamos a hacer ¡Gracias! 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 y bueno amigos este es el resultado final no se como lo vean ustedes espero que les guste si no pues como siempre les digo déjenme ahí en comentarios que les parece si les gusto o no les gusto y a mi la verdad si me gusto amigos es primera vez que hago esto este este rollo esta cosa y pues si me me gusto el resultado final le pusimos los escapes como lo ven ustedes igual suscribanse déjenme su like si les gusto el custom de este video y no olviden activar la campanita de notificaciones si quieren contactarme estoy en Hot Wheels Guatemala en Instagram espero que les haya gustado no 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 no